Buenos días señores, las niñas no paran de dar vueltas, para un lado para otro aquí, pero aquí aburrido estoy ya de verlas de comer nada más. Y echarse a tomar zoos, que ahí fuera hay un caminito y ahí no paran de echarse, se levanta, unas come, otras se echa, están en la gloria, en la gloria están de verdad. Señores, os quería recomendar hoy un canal que os va a encantar, a mí me ha encantado de verdad, de los mejores canales que he visto en YouTube. Y estamos hablando de eso, ahora mismo estamos hablando de eso en el grupo, porque los chavales que tenemos un grupo así, unos pocos que tenemos canales de YouTube y eso. Y hemos estado hablando precisamente de eso, que es un canal, pero guapísimo, os va a encantar. Es una mujer que tiene una graja y tiene sus cabritas, sus gallinas, sus pollitos, saca sus pollitos codornices, sus huertecitos. Os va a encantar, porque los vídeos están súper bien explicados, son preciosos y están muy bien trabajados. También van a ver canales para aquí, pues mirad señores, el canal se llama Gallinero Feliz. El Gallinero Feliz, tenéis que ir a verlo, os va a encantar y no solamente va de gallina, bueno, os enseña cómo quitar los ácaros de las patas de la gallina, muchas cosas. Es que os va a encantar, tiene sus cabritas, con sus chivitos, está muy, muy bien. Explica las cosas súper bien y ya te digo que os va a encantar. Tiene la que berrea, ha sido un berrillo como de parte, ¿verdad? ¿Qué nada hace berrillo? No me paráis ahora que nos tenemos que ir para corrar, darle mamá a los chivos. La mujer se llama Paki, es de Ibiza. Y ir a asomarse, el Gallinero Feliz, ir a asomarse y veréis los vídeos y veréis qué cosa más guapa. Bueno, señores, vamos a seguir aquí con el personaje este. Hoy venimos floridos. Hoy venimos floridos. Aquí, macho, ayer andaba liado con la misma cabra y hoy sigue. Tiene que estar la pobre cansada ya hoy. ¿Cómo está todo de comida, chiquillo? ¿Cómo está todo de comida? Las cabras están... Las cabras hartas como cochinas, ¿no? Yo no sé, tendremos la una o la una y algo. Ya mismo, ya mismo vamos a estar cogiendo caminito para corrar. A darle de mamá a los chivitos porque de aquí corráis un paseo bueno. Vamos, ellas no tardan mucho. Ella, una vez que entren al camino en una hora aproximadamente, estamos allí. Y damos de mamá a los chivitos y nos vamos a buscar cañín. Hoy vienen más machos. Hoy viene el chaval de las cabras, trae los machos suyos, que los tiene todos en otro lado. Y los va a traer para que empiecen a tomar todas las cabras. Así que mañana agarrarse... Bueno, mañana a lo mejor no huelen tanto, si no vienen los machos tomando cabras. Pero cuando pasa una semana es una pesta macho que no te digo nada, donde quiera que pase. Y nada señores, lo dicho, que nos pique un bicho. Mira, vaya a ver, os voy a enseñar cómo van las nenas. Las nenas van en la gloria, de verdad. Mira, mira, mira. Mira, chiquito. Da gloria de ver las cabras así. Mañana salen con muchas ganas porque hoy nos vamos para Corralas, vamos de encerrada cerca. En la cerca tienen hierba pero no tienen ramón. Mañana salen como locas, igual que salieron allá en buscar ramón. Ya van otra vez para el alto cerro. Bueno, pues llegamos ahí al alto cerro. Oye, al final me he dado las tantas. Me lío a demorarme detrás de ella. Voy a llevarla allí, voy a llevarla allí. La vida de ahora que están tranquila. Al final he llegado a Corralas a las 6 de la tarde. Esperemos que no, hombre. No puedo porque tengo que recuar al niño. Hoy viene Cañete. Me está llamando la señora. Bueno, señores. Nos vemos.